Con actos que tienden a ser más modestos de los que quizás veníamos haciendo en etapas anteriores, como consecuencia también de la actual coyuntura económica, y creo que hay que también la política de alguna forma adaptarla a las actuales circunstancias. Sí que intentaremos tener, en la medida de lo posible, más presencia en la calle, más contacto con el ciudadano, y sobre todo intentaremos combinar actos de carácter territorial con actos también de carácter sectorial. Tenemos una experiencia que no ha sido muy positiva el pasado 22 de mayo, y por lo tanto vamos a pedir al Gobierno de España y vamos a pedir también a la empresa de correos que establezca los convenios necesarios con los principales países del mundo, en donde hay un nutrido grupo de ciudadanos asturianos, españoles también, lógicamente, que quieran ejercer su legítimo derecho al voto. Por lo tanto, velaremos en la medida de nuestras posibilidades, porque esa garantía electoral, que por ley la tienen que tener en igualdad de condiciones, que un ciudadano de Mieres o de Gijón puedan también, como decimos, ejercer su derecho al voto. Solo el Partido Socialista, en Asturias y en España, especialmente en Asturias, va a hacer campaña frente a la derecha. De Izquierda Unida entendemos, y de Llamazares en particular, que no solamente no va a hacer tanta campaña a la derecha, sino que quizás va a hacer campaña frente al Partido Socialista. En cualquier caso, vamos también a hablar de Foro Asturias, que practica la misma política que el resto de comunidades autónomas gobernadas por la derecha. Eso sí, tiene algunas diferencias. La principal es que es más cobarde y esconde sus bazas hasta después del 20 de noviembre, por una cuestión muy sencilla, porque en el seno de la Junta del Principado está en una mayoría minoritaria. Anteayer lanzó el primer tijeretazo, pero yo les aseguro que no va a ser el último. Vendrán más después del 20 de noviembre. Y afectará a más empresas públicas asturianas. Y, sobre todo, lo que quiero dejar aquí muy claro hoy es que el recorte que se ha producido especialmente en la radiotelevisión pública del Principado de Asturias es tan solo la punta del iceberg de lo que va a venir con posterioridad. Quiero hacer alguna mención específica al tema de la televisión pública asturiana. Del riego y cascos arrojaron una bomba a los más de 800 trabajadores que dependen del sector audiovisual hoy en Asturias. Y luego pretenden llamar a los servicios de emergencia para ver cómo se puede arreglar esta situación. Digo esto porque lo que no se puede hacer es pedir al Parlamento que arregle una cuestión que ha estropeado el Gobierno.